1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Con éxito concluyeron los cursos de verano en el Instituto Municipal del Deporte. En el caso específico del curso de verano, es autosustentable, porque la gente verdaderamente se enloquece con este curso, que tiene tantos elementos que difícilmente habrá otro curso en toda la ciudad de Puebla que se le parezca. Esta ha sido una de las actividades que ha mostrado grandes resultados, ya que hace cuatro años solo se inscribieron 86 niños, ahora llegaron más de 600 niños y jóvenes a pasar y disfrutar sus vacaciones. Aprendí a karate que tengo mis defensas personales por si alguien me ataca. Y lo que más me gustó fue fútbol. Bueno, aprendí karate, fútbol, natación, zumba. Los menores participaron en natación, básquetbol, karate, fútbol, box, entre otras actividades. Donde puedo desarrollar más las habilidades de las piernas, de todo tipo de piernas, brazos, habilidad y agilidad. Zumba es donde puedo aprender a moverme. Karate es la defensa personal por si alguien me ataca. Estas actividades se realizaron en el Polideportivo José María Morelos Zipabón, o mejor conocido como Polideportivo Xonaca. Con imágenes de Nery Lucero, informó para Puebla Noticias, Daniel K. Nery Lucero, informó para Puebla Noticias, Daniel K. Nery Lucero, informó para Puebla Noticias, Daniel K.